bienvenidos a las crisis entrevistas mi nombre es santiago y yo soy logan steven acompáñenos a buscar a nuestras víctimas cuántas veces las fugadas de clases sinceramente a ver este año no ninguna y las anteriores sí por qué no sé por qué no tengo ánimo un clásico jugado del colegio no 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 yo me fuga la hora clase de las clases no no sano usted 100% se van y ya que salió a jugarse del colegio a jugar bolillo jugar o jugar con las chicas también no los sentimientos de ellas no nada que ver le quitas lo divertido la vida es guapo pues no 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 se considera guapo no porque guapo es una maricona si usted es lindo no peor pues entonces cómo se considera usted una persona normal pues necesita novia urgentemente cuántas veces estás jugado de clases muchas muchas cosas como son porque la pereza clases claro no se aguantan los licenciados que vas a jugar fortnite con tus amigos van bajando por el cerro fui allá no fortnite no free fight minecraft no entonces qué jueves free fight ¿se ha fugado del colegio? sí 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 a qué molestar mujeres no salen a veces no puede ser sí a veces sí y tienen novias no 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 creo no debe ser verdad no sé si tiene novia y al proceso en proceso salud de la viola ahles digan ellos cuantas veces se han fugado de clases contaditas por qué porque fue por una buena causa y cuál fue su buena causa porque no estudié cuántas veces ya perdiste la cuenta verdad si una vez te has jugado de clases a veces no puede ser porque porque te vale verga los estudios claro digo no qué día cree que de los días de la semana es más largo el lunes lunes porque porque no 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 ya no es lunes todos porque el día miércoles porque porque usted martes 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 porque no sabe no le quitas lo divertido a la vida el día de la semana es más largo lunes porque 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 tiene más letras que día de la semana es más largo viernes porque puedes hacer muchas cosas para ti cuál es el día más largo segura y más largo es el miércoles porque tiene más letras qué día de la semana es más largo los lunes porque no sé es como que inicio de semana y la pereza de ir a clases y todo eso seguro si seguro pues esa no es la respuesta entonces miércoles porque porque tiene más letras amigo que ver qué mes creen que los novios o novias molestan menos en marzo marzo por qué por qué ya no joden mucho pues no es que pasó febrero la verdad las cosas como son ah ya ya jajaja usted no sé la verdad no sabe no seguro es en porque es marzo no es en febrero tiene menos días oye chino pues en marzo es más plata que sacar pues no pero febrero es menos días menos joden ah claro ellas joden todos los días un café morse merienda joden en mes molestan menos las mujeres jajaja cuando están en antojo jajaja 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 febrero jajaja 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 no sé en el escuadero cuando en el escuadero si está bien la respuesta si me dice por qué le doy una mucha jajaja jajaja dale pablo dale 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 jajaja no mentira no es mentira no voy a decir la respuesta porque en febrero tiene menos días eso es lo a ver a ver ¿En qué mes molestan menos las mujeres? ¿En qué mes? Yo creo que es en enero ¿Por qué? Porque en enero es como que en diciembre ya les regalas todo Ya les das hasta la Navidad, la Nochebuena ¿La Nochebuena? Claro, la Nochebuena ¿Le has dado la Nochebuena a tu novia? Claro, supuestamente La Nochebuena es todo el día y toda la noche Full pavo Full pavo Full pechuga Full pechuga, la combi completa ¿Este tiene novio, amigo? No ¿Por qué no tiene, amigo? Nadie me quiere, nadie ¿Por qué nadie lo quiere, amigo? Es que estoy feo Te voy a enseñar dos fotografías, Jaime ¿Vas a decir si que lo reconoces a tus personajes? Sí ¡Oh, no! ¿Quién es él? Él es un presidente Pero no sé de dónde Pero es un presidente que me enseñaron en estudios sociales En décima Pero no me acuerdo Él fue Velasco Ibarra Fue presidente del Ecuador Ya quedé mal No, borrarán este video ¿Lo conoces a él? Ya quedé mal ¿Vengan a ver? ¿Ustedes lo conocen? Mi ex Diablos, señorita Sí, el ex ¿Esto, eh? Sí, el ex ¿En serio? ¿Y qué tal? ¿Mi papi? Si lo conoce por allá, ¿no? Sí, es mi novio Se llama... Se llama Jordi, ¿no? Sí, Jordi ¿Y qué tal su novio? Es súper... Papito 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 ¿Lo conoce a él? Yo ni lo conozco No, José Manuel ¿No? No ¿Usted? Presidente, era así Sí, sí lo conozco ¿Presidente? Sí Ese es el tío Changuá ¿Quién? Ese es el tío Changuá No ¿Seguro? Sí Es... Es... Me olvidé ¡Ah! Fue Velasco Ibarra Ah, ya ¿Lo conoce? Ya, sí lo conozco, pues ¿Sí lo conoce? Sí ¿Por qué lo conoce? Ese man ha subido porno, pues Ese O sea, que... ¿Harto porno usted? Está demasiado, pues Sí, ese man Miren el tamaño de esos huevos ¿Usted? No, yo no lo conozco ¿Seguro? A ver, esas manos Indica la cámara Todas que ayudan Indica que... Ella se lanzaba para presidencia ¿Usted sabía? No, ese no sabía Pues se man gana ¿Gana? ¿Por qué dice usted? Porque lo conoce toda España, ese man Más fotos... Más votos de chicas o de chicos? Yo no sé Ahí de maricones, yo creo ¿Quién es? Son trozos ¿Quién? Duro, duro ¿Quién es? Espera, yo sé que es un presidente Sí, es un presidente Por la bandita es presidente, ¿no? No, 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 sí, 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 espérate ¿Usted sabe? Es Velasco Ibarra Él la casi lo deben conocer Se los ve que tienen cara de que sí lo conocen Si no, niegan a la madre Él Puta Tu primo Velix ¿No lo conoce? Es primo de él ¿Sí? No, sí que no se lo va a conocer ¿Sí? O sea, en memes, pero se lo conocen ¿En memes? Claro ¿Mi clase de memes? Depende Memes, pues memes en general ¿Depende de qué? Los memes ¿Cosas obscenas? ¿De qué tipo de cosas obscenas dice acá? Sí O sea, que sí lo conocen ¿Dónde? ¿En Facebook? Ah, por los memes ¿Sí? Ah, ahorita sí lo conoces, ¿no? No, ahorita sí ¿Lo conocen a él? Sí, fue uno de los presidentes del Ecuador Sí, sí fue presidente ¿Pero cómo se llama? No me acuerdo ¿Tú lo cachas? Eh, tal vez sería José María Velasco Ibar Sí Muy bien, y tenés el gusto Es el primero ha sido El primero en que, adivina el nombre ¿Lo conoces a Nael? Creo que lo he visto, pero... ¿En dónde lo has visto? No sé No me acuerdo Ajá Ah, sí, claro, no te acuerdas No, o sea, se me hace familiar Pero no sé, tal vez me confundimos Sí, claro ¿Entonces quién no? ¿Tú? ¿Lo conoces? No, yo sí no lo conozco ¿Es youtuber? No, nunca lo he visto ¿Nunca? ¿Seguro? O si lo he visto o no me acuerdo ¿Ni cuando estás en el baño? ¿Ni cuando estás mirando videos? No ¿En YouTube? Nada ¿Nada? O si es que lo he visto no me acuerdo Acá se está riendo, ¿verdad? Porque sí lo conoces No Dígame, ya, dígame ¿Dónde lo he visto? No, es verdad que digo eso ¿Te estás riendo de su cara? A ti No, no, ya dime No, en serio ¿A quién te confundí con otro? ¿Con cuál te confundiste? No, mejor dicho Con un personaje Se exponen infieles Apareció un entrevistado Pensaba que era él Pero ya me acuerdo que no Amigo Amigo, no ¿Cómo es él? No ¿Quién será? ¿Te suena algo? Tal vez alguna idea No, nada ¿Qué ver? ¿Nada? No, nada ¿Es presidente del Ecuador? No, no soy ¿Es Velasco Ibarra? ¿No conoces a él? No, tampoco ¿Seguro? Yo más conozco niños, ¿no? Para estar conociendo hombres ¿Seguro no lo conoces? No, seguro De nada Tal vez en Facebook No lo viste No, de nada ¿No? En YouTube No, si me presentaras una Thalia Una Karol G Una Mia Khalifa Claro, también O sea, algo 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 bueno Algo bueno Pero es famosa también, pues No sé, pero Para muchas personas Y supuestamente es bueno Bueno, para mí Para mí es YouTuber Para mí no es famoso Porque yo no lo conozco Muchas gracias, muchachos Gracias, ¿no? Gracias, ¿no? ¿Con qué meta presentas tu guata? Nada, no aprendes Gracias Gracias Chicos, muchas gracias 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 Bueno, chicas, gracias Gracias, ¿no? Chicos, chicos, gracias Gracias Con las entrevistas Gracias, ¿no? Comparte el video con tus amigos Deja tu like y comenta No olvides suscribirte Para que seas el primero En ver nuestro contenido Hasta la próxima